Vale, metemos aquí, chicas, a suecito. ¡Venga, Susana! ¡Saca, saca, capo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Pásala! ¡Para otro mundo! ¡Somos la leche! ¡Somos la leche! ¡Y el corazón! ¡Y el corazón! ¡Y con esta mezcla! ¡Y con esta mezcla! ¡No nos ha demostrado! ¡Marmilla! ¡Marmilla! ¡Mira quién entra! ¡Cada una la suya! ¡Por delante, Candela! ¡Cuidado por las partes! ¡Pipi! ¡Marmilla! 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 ¡Marmilla campeón! ¡Marmilla! ¡Vamos a ganar con la E! ¡Marmilla! 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 ¡Vamos a ganar con la I! ¡I! ¡No vamos a ganar con la O! ¡Con la O! ¡Arriba por la influenza! ¡Con la U! ¡U! 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 ¡Defendemos! 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 ¿Qué haces aquí? ¡Sacamos! ¡Venga! ¡No miras al arbitroque! ¡Defendemos! ¡Pilote defensivo! ¡Defendemos! 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 ¡Vamos acá! ¡Doblero! ¡Doblero! ¡Tira! ¡Chucana! ¡Bien, Irene! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Defendemos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta! ¡Hasta! Carmen, aunque no sea la tuya, brazos ahí no pueden entrar si no tiene que venir Paula la ayuda. ¡Y hace la punta! Carmen fuera, aquí. Carmen fuera. ¡Susana venga! al otro lado Carmen, al otro lado bueno, ahí está Candela no entramos, eh venga Susana, te queda otra al otro lado bien Eva vamos, tira, tira estamos solos tirando al otro lado bien, bien Candela tira, tira defensa, va tira, va mirálo con el capo atrás tira pásalo, tira módete mirálo con las partes defensa, va va y en su brazo y en su brazo tú sola, tú sola vamos, vamos, tira vamos hola Andrea a ver la una a un lado pero arranco todo aquí vosotras aquí arranco igual puede recibir ahí no va entiende a lo mejor puede recibir ahí y nos ahorramos mucho en paz Candela, su canasta dírala 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 a ver cambiaron ahí dos solamente dírala 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 모양 ríjido ¡Vamos a ganar por la E! ¡Vamos a ganar por la E! ¡Vamos a perder por la E! ¡Sí, nos vamos a reír por la E! ¡O, E, para el I, para la U! ¡U, U, U, U! ¡Rebote! ¡Vámonos, gira! ¡Vámonos, gira! ¡Susana, sube, sube! ¡Susana, sube! ¡Sigue subiendo! ¡Cuidado con los pasos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos atentos, venga! ¡Bien, bien, Candela! ¡Bien, sigue con ella! ¡Bien, muy bien, Candela! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Otra vez! ¡Eva, hola! ¡Llegada, Lili! ¡Concentrada! ¡Mira el balón! ¡Vámonos, mira el balón! ¡Vámonos! ¡Andrea! ¡Corre! ¡A sacarlo! ¡Mira, mira para atrás! ¡No, mira para atrás! ¡Vámonos! 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 ¡Nie, buenas! ¡Aj, aguanta, aguanta! ¡Corre, vámonos! ¡Corre, ¡ corriera! ¡Vamos fuerte! ¡No, no, está bien! ¡Gala! ¡Gore! ¡Corre! ¡Va, ¡Roma! Ahí va. ¡Bien, bien! ¡Gala! Paula, ahí no defiendes pero te despega. ¡Gala! ¡Saca el negro! ¡Venga, sacamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hasta la hora que esté hecho! ¡Venga, Irene! ¡Lleva! ¡Pasa! Pero había control de ella. ¡Venga, va! ¡Sana, atrás! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Aguanta! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Bien! 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 ¡Atrás! ¡Bien, Susana! ¡Sigue! ¡Sigue! Tranquila, tranquila. Bota, bota. Pues ya, pues ya, ahí. ¡Bien, bien, que buena! ¡Bien! Cada uno a un lado. Tiempo, venga, venilo. ¡Bien! ¡Bien! ... ... Gracias. Gracias. Una, dos, tres. ¡Uno, uno, tres! ¡Es el Mini OE! ¡Viva! ¡Otra vez! ¡Otra vez al centro! Debajo de la canasta el pase. ¡Venga! ¡Venga! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Abajo! ¡Andrea, abajo! ¡Abajo, sí! ¡Andrea! ¡Ablada de la media! ¡Corre, corre! ¡Saca, saca! ¡Saca! ¡Andrea! ¡Sigue, Paula! ¡Sigue, Paula! ¡Sigue! ¿De quién es esta? ¡Atrás! Tenemos que intentar que no lleguen a alcanzar. ¡Sacamos! Tía, hay que ayudar ahí. ¡Venga, tira, balón! ¡Venga, venga! ¡Venga, tira, tira! ¡Venga, tira! ¡Lucha, Irene! ¡Defendemos! ¡Corre, corre! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Sube, la! ¡Venga, ahí! ¡Venga, defendemos! ¡Venga, aquí viene! ¡Corre, Andrea! ¡Venga, Andrea! ¡Susora, rebote! ¡Venga, la Paula ya! ¡No quiero cuanta, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, apúntame este. Tienen barquia. Tienen barquia, apúntame el presidente. ¡Ayúl! Carla, tuve balón. Daniela, a Carla. ¡Roma balón, Daniela! ¡Corre! ¡Toma arriba! ¡Acaña! ¡Bien! ¡Bien, Carla! ¡Acaña! ¡Acaña! Bien, corre, corre. Afri saca tú, Afri saca tú, saca tú, saca África, saca África, giro, ahí, venga, venga, que se va, ahí se va, tira, Carla, venga, llega, rebote, 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 colega, brote, rebote, rebote, suba, Regléa, que tu vas, no tienes balón para él, Afri. ¿Dónde? Ah, es decir, aquí, 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 ¿no? Vale, ma,% испытante, no, 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 no,what da la eres, verdad. ¡Venga, que hay que remontar! ¡Venga! ¡Venga, uno se apoya y agarra, cómete! Elena, sácate. Elena! ¿Eh? ¡Arbitro! ¡Saca! ¡Arbitro! Defendemos, para que lo crezca Defendemos, defendemos la vida. Antes de la falta han sido los pasos, así antes de los dos, entonces para que ¡Vamos! ¡Vamos, rebate! ¡Vamos! 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 ¡No hacemos pancha! Ahí, ahí, muy bien. ¡Cómenos ahí! ¡Venga, bien! ¡Defensa, defensa! ¡Vinque aquí! ¡Coge carrerilla! ¡Aquí! 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 ¡Ahí es! ¡Cárrala, acércate que no llega! ¡Viva! 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 ¡Negria, a la 32 corre más que tú! ¡No! ¡Aquí! ¡Viva! 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 7 segundos 7 segundos, chicas Atenta de nuevo, Vicky Vicky Tira, tira 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 Gracias. 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 ¡Saca! Irene. ¡Viva! ¡Otra vez! ¡Que voten! ¡Que votemos y entramos! ¡Venga! ¡Sacamos! A ver si ahora lo hacemos bien. Lucía, al otro lado. Muy bien, muy bien. Sube tú, súbela. ¡Mira! ¡Ay, más suave! ¡Venga, defendemos! ¡Eva, Eva, Eva! ¡Con pie! ¡Con pie! ¡Con pie! ¡Defendemos! ¡Sí, sí! ¡Chicas, defendemos! ¡Mana, mano! ¡Y allí! ¡Mana, no! ¡Bien! ¡Eso fue lo que fue conmigo! ¡Las faldas se vio por detrás! ¡Vamos a mano! ¡Vamos a mano! ¡Vamos a mano! ¡Claudia, venga de aquí! ¡Venga de aquí, Claudia! ¡Ahí! ¡Pensión! ¿Después con quién está? ¿Quién está? ¡Aquella de ahí! ¡Venga! ¡Sacamos! ¡Fresa, respesa! ¡Mira, Andrea, bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cuidado! ¡Vamos, buena! ¡Vamos, chicas! ¡Sube, Irene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Eva, dos, pica, Eva! ¡Venga, bombealo, Eva! Un buen tiro. Venga, un poquito más bombeado, dale más alquil. ¡Susón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Bea! ¡Dura! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Venga, Draclava! ¡Venga, Draclava! ¡Venga, Nanda! ¡No! ¡No sigue! ¡No sigue! ¡Va! ¡Venga, mamá! ¡No! ¡Susón, rebote! ¡Sigue! ¡Venga, Andrea! ¡Muy bien, muy bien! ¡La pelota no ha salido! ¡No! ¡Se han avisado! ¡Vay! ¡La gran jovena! ¡Esto es! ¡Qué corta! ¡Ve! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Ven! 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 ¡Fuera! Nos movemos otra vez, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ven! 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 ¡Bien, porque nada! ¡Bien! ¡No sé! ¡No sé! ¡Bien parado! ¡Bien, que AWS! ¡Bien! ¡Gracias! Venga, pra arriba, venga, véngats! ¡Venga, Eba! ¡Venga, Eba! ¡Venga, Eba! ¡Venga, Eba! ¡Venga, Eba! ¡Venga, Iba! ¡Va y m pasita! ¡Bagirito, Eva! ¡Venga, meten los dos! ¡Vamos, Eva! ¡Venga, Eva, está bien, está bien tirado! ¡Vamos! ¡Bien, Susi, más suave! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, seguimos, seguimos, bien, Eva! ¡Seguimos, chicas, seguimos en el final, está muy bien, vamos! ¡Escima y ven, encima! ¡Girá la espalda! ¡Suya, suya! ¡Venga, que bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a matar! ¡Venga, salga donde metemos! ¡Corre! ¡Venga, ahí arriba! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Y me encantamos! ¡Vamos, chicas! ¡Ay, qué gran amor! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Venga, venimos! ¡Venga, fuerte! ¡Venga! 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 ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas!